Abracé a mi padre y lloré delante de él y le dije, papi no me dejes solo Yo no sé qué voy a hacer sin ti No sé ni trabajar, todavía tengo 14 años Papi no me dejes solo Esas son las palabras que yo le dije Y mi padre me dijo con una voz entrecortante Me dijo, mi hijo cuida a tu padre, cuida a tu madre Cuida a tu hermanita No sé si salré de esto Y gracias a Dios Tengo aquí a mi padre, a mi madre Mi padre estaba, estaba como a 50 segundos a un minuto de entrar en coma Mi madre estaba Tenía una pierna rota Los pies de mi mami son de platinos, tiene como 32 fierros Mi padre es roto la pierna Y él tiene como 34 fierros en el pie Fueron momentos duros Fueron momentos difíciles que nos tocó pasar como familia Y los más afectados fuimos nosotros con mi hermana Tenía 11 a punto de cumplir 12 años No sabíamos, no sabíamos que hacer porque yo no sabía ni trabajar Yo dependía de mis padres, no sabía ni trabajar Estaba todavía en el colegio Y Dios es grande, no? Dios nos... Mi padre ha sido evangélico con un año Nosotros no sabíamos Y mi padre cuando me dijo Mi hijo estaba dirigiendo al colegio Hasta ahorita me acuerdo de la hora que era Seis y media de la mañana Un día martes Mi mami me llama Llorando me dice Mijo Tuvimos un accidente de tránsito A tu papi Ya le llevaron al hospital Yo te estoy llamando Porque a mi Yo no soy muy grave Me dijo así con esas palabras No estoy tan grave Pero tu papá Tu papá está grave Le llevaron al hospital Estaba a 55 segundos de entrar en coma Y de ahí yo le avisé a mi tía A mi tío Que les quiero como mi segundo padre Porque me inculcaron la palabra de Dios Porque me trajeron a la iglesia Ellos fueron los primeros que me ayudaron Dejando de ir a trabajar Viajamos a... Viajamos al Tena 6 y 45 de la mañana 6 y 45 de la mañana Les avisé a mis tíos No, no nos fuimos al colegio Nos fuimos directo al Tena Llegamos a las 11 de la mañana Y... Lo primero que fue... Que hice Era buscar a mi padre A mi papá A mi mamá Porque ellos son el amor de mi vida Gracias a ellos estoy aquí Y me fui directo al hospital Estaba en el Tena En el hospital general No me quisieron dejar entrar Y yo entré por las malas A ver a mi padre A mi madre Mi... Mi padre estaba en... En una camilla Llena de sangre Con la carne Hecha a pedazos La camilla estaba llena de sangre Mi padre no podía ni hablar No podía ni respirar Pero eso fue duro para mi Tenía mis 14 años Dijo Mijo Vamos hacia el camino de Dios Y... Mi respuesta fue negativa Le dije No papi Yo no voy a ir contigo Tengo que bailar Tengo que tomar Tengo que disfrutar de mi juventud Tengo que gozar de la vida Esas palabras me acuerdo Tenía 14 años Y andaba con mis pensamientos de tomar De disfrutar de la vida De andar en fiestas En borracheras Y mi mami lo mismo Mi hermana lo mismo Le dijimos así a mi padre Era... Era en una fiesta de aquí De Maca, Chukiraloma Gracias a Dios Ahora es una iglesia evangélica Extensión Chukiraloma Amén 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 Ahí fue donde nos dijo mi padre Que... En plena fiesta Nos dijo Mijo Yo soy evangélico Yo no quiero tomar así Y nosotros La respuesta de nosotros fue que no Que nosotros queríamos ser católicos Que queríamos morir católicos Que... Que mis abuelitos son católicos Tengo que tomar Tengo que bailar Esa era mi mentalidad Antes de conocer a mi Dios, ¿no? Que me tiene aquí Dando este testimonio Y mi mami Aquí está No me voy a dejar mentir Mi mami le tiene alzado la voz a mi padre En la fiesta de Chukiraloma Me tiene... Le tiene dicho Yo nací católica Y yo voy a... Y yo voy a morir católica Y casi muere católica Pero... Los planes de Dios son diferentes, ¿no? Amén 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 Y creo que no... Después de la fiesta No pasó ni un mes Y tuvieron el accidente Si no... Si no me... Si no mal acuerdo Eh... En menos de un mes Estuvieron el accidente Y yo le digo Esto es como Una prueba que nos pone Que nos pone Dios Para... Eh... Para que vengamos hacia Él Si Dios no te lleva Por las buenas Te lleva a las malas Pero los caminos de Dios Son hermosos, ¿no? Yo antes no conocía a Dios Yo antes andaba en el mundo No tenía mi ministerio Pertenezco a un ministerio Gracias a Dios Eh... Pertenezco a la iglesia Mucho Causay Que ellos fueron los... Primeros Que me... Que nos abrieron Las puertas de la iglesia Cantores del Rey Hijas de Shaddai Mucho Causay Les agradezco de todo corazón Por haberme ayudado Cuando todavía era niño Cuando todavía no sabía nada de la vida Cuando todavía no conocía a Dios Me hicieron conocer a Dios Ahora canto Ahora alabo para Dios Mis pensamientos del mundo Mis pensamientos del mundo Ya quedaron atrás Todos mis tíos Mis tías Casi... La mayoría... La mayoría de mis... De mi padre Casi todos son evangélicos Unos... Un par de primos Todavía son católicos Pero... Como la palabra de Dios dice Perseveremos hermanos Hasta el fin Y seguiré... Seguiremos orando Para que ellos también Eh... Lleguen al camino de Dios De parte de mi madre Eh... También hay unos dos tíos Que son todavía católicos Y les invito A que vengan a servir a Dios Que la palabra de Dios es bonito En esta noche Que hicimos la... El ornado solidario Ahí fui donde yo acepté a Dios Donde... Donde quise servir a Dios Y la mayoría de mis familiares No me van a dejar mentir Tíos Tíos Primos Primos Primas En esa noche Todos recibimos a Dios Y gracias a Dios Ahorita alabamos Adoramos A Dios Eh... Mis tíos Extensión Acci y Baquería Ministerios Chukiraloma Uxaloma Ahora servimos a Dios Ahora cantamos a Dios Eh... No fue duro El camino de Dios No es fácil Es duro Es complicado Pero... Muy imposible De seguir a Dios Amén Y con esto Les quiero invitar Que sigamos En los caminos de Dios Me tocó pasar por muchas cosas Para... Poder servir a Dios Me tocó madurar A mi temprana edad Me tocó hacer bañar A mis padres Cuando ellos todavía estaban Cuando recién salieron Del hospital Me tocó hacerles Cambiar de ropa Eh... Fueron momentos difíciles Para mí Fueron momentos Eh... Yo no disfruté Mi niñez al cien por ciento Porque a mis catorce años Ya me tocó madurar Me tocó ser responsable De mis padres Como ellos fueron responsables Conmigo cuando era pequeño Ahora gracias a Dios Eh... Dios tiene sus planes, ¿no? Con la bendición de Dios Eh... Yo... Erradico en Estados Unidos Eh... Vivo... Vivo en Estados Unidos Gracias a Dios Dios tiene sus planes, ¿no? Y... No es por presumir No es por... Eh... Alagar cosas que no son A mí Dios me... Llenó de bendiciones Con mi hermosa familia Con mi hermosa familia Muchu Kauzai Y aparte de eso Dios me bendijo Con una ciudadanía americana Y... Gracias a Dios Estoy aquí Haciendo esta campaña Para mis padres En acción de gracia Yo como un día dije Eh... Papi, mami Y yo hasta que... Hasta que yo muera O hasta que yo no esté En este mundo Les voy a apoyar Les voy a sacar Hacia adelante Porque ustedes Desde pequeño Me inculcaron valores A ser espetuoso Humilde Sencillo Trabajador Y gracias a Dios Aplausos Y gracias a Dios Ahorita Estoy haciendo esta Esta hermosa campaña Para agradecer A mi Dios Todopoderoso Por haberme dado Una oportunidad De tener a mis padres Aquí a mi lado A mi hermana A mi otra hermanita Que es una bendición de Dios Que está Durmiendo ahorita En el carro creo Eh... Y nada Les invito a Servir a Dios A seguir a Dios Y que No se burlen de Dios Porque Dios no es un juego Dios Dios es que tiene una Si es que te pone una prueba Es para valientes Es para que salgas Hacia adelante Eh... Con esto Les quiero Les quiero Les quiero Eh... Pedir Que oren por nosotros El camino de Dios No es duro Es complicado Eh... Quiero Quiero que oren Por mi ministerio Cantores del Rey Porque ellos Fueron los primeros Que me abrieron la puerta Cuando yo cantaba aquí Deje mi ministerio Deje mi hogar Deje mi familia Y parte de otro lugar Y a todos mis Compañeros del ministerio Cantores del Rey Hermanos Sigamos en el camino de Dios Freddy Cantamos iguales Servimos iguales Gloria Y quiero que sigamos cantando Cantores del Rey Mijo yo sé que no es No es fácil Es difícil Mijo Yo también muchas veces Me he querido rendir Pero Dios nunca me ha dejado Hermanos de Cantores del Rey Sigamos en el ministerio No nos desanimemos El camino de Dios No es fácil Muchachos Muchachas Sirvamos a Dios Honremos a nuestros padres A nuestras madres En vida es todo Cuando te quedas sin padre Sin padre Es duro Yo casi pierdo a mis padres Casi me quedo sin familia Yo muchas veces Me he preguntado Que sería de mi vida Sin mis padres Que sería de mi vida Si ellos hubieran muerto Si hubiera conocido La iglesia o no O que hubiera sido De mi hermana Y de mi Pero Gracias a Dios Le agradezco a Dios Por Darme esta prueba Tan difícil Lo pudimos Superar Y Ahorita estamos firmes En el camino de Dios Yo sé que hay bajoneos Pero Dios nunca me ha dejado solo Dios me ha dado Su mambo Me ha levantado Cuando muchas veces Me he desanimado Cuando muchas veces No le he querido servir Él me ha dicho Hijo mío Ven Tú eres mi hijo Alabemos juntos Cantemos juntos Y gracias a Dios Tengo un hermoso ministerio Una hermosa iglesia Y ministerio Cantores del Rey Quiero que sigamos adelante Un día soñamos En sacar nuestro propio CD discográfico Y Vamos a seguir orando Vamos a seguir orando Porque El que persevera Hasta el último Es el que gana Así que animo A todos los hermanos Hermanas Jóvenes Muchachos Les invito a servir a Dios Les invito nuevamente A que respeten a sus padres A que honren a sus padres A que no les falte A que no les falte Respeto a sus padres Y a mis padres Les respondía Sin saber A mi madre Le he hecho llorar A mi padre Le he hecho llorar Por mis culpas Por quererme alejar De Dios Les he hecho llorar A mis padres Pero Dios nunca me dejó Y ahorita estoy aquí Hablando delante de ustedes Me vieron llorar ¿No? Y lloro de la alegría Lloro de la felicidad De poder servir a mi Dios De poder tener a mi familia aquí De poder pertenecer A mi iglesia Mucho Causay Y a mi ministerio De alabanza y adoración Cantores del Rey Y eso Y eso nomás hermanos Quiero Quiero que Quiero que sigamos En el camino de Dios Y Quiero mandarles Un saludo A mis tíos A mis tías Que están en Spring Valley Nueva York Primos Gracias por sus apoyos Gracias por sus ánimos Tío Mesías Si estás viendo esto Te agradezco Te agradezco mucho Por apoyarme Por nunca dejarme solo allá Mami Olga Te agradezco de todo corazón Por haberme Apoyado cuando llegué allá Cuando no conocía nada Nada de allá Y Gracias por Inculcarme Más en las palabras de Dios Extensión Mucho Causay Es Spring Valley Nueva York También les quiero dar las gracias Por abrirme las puertas Ministerios Hermanos Hermanos Sarita Choloquinga David Chotipán Quienes Quienes Guían a la iglesia Mucho Causay Extensión Spring Valley Nueva York Les quiero Darles por todo Por brindarme su apoyo Y que Dios Nos llene de muchas bendiciones Y sigamos En el camino de Dios Sigamos aprendiendo Más de Dios Y sigamos Firmes En la palabra de Dios Y Alabemos a Dios De todo corazón Porque Dios Dios no es un juego Dios no es un chiste Dios si te quiere poner Una prueba Te pone pruebas Difíciles Pruebas duras Que tienes que superar Y como me puso a mí Con mi familia Y Gracias a Dios Ahorita Pertenecemos Cada uno A nuestro ministerio Shaddai Cantores del Rey Ahora Ahora alabamos a Dios Adoramos a Dios Y queremos Seguir adorando Y alabando a Dios Hasta que Dios nos lleve De este mundo Amén hermanos Y muchas gracias Por todo Gracias por venir A esta hermosa Campaña de acción Y gracias Que Estamos realizando Y que Alabemos Todos juntos Ministerios Iglesias Pastores Muchas gracias Por estar presentes aquí En ministerios Nuevamente Iglesias De Toda la provincia De Cotopax Fuera de la provincia De Cotopax Les Les agradezco De todo corazón Por haberme acompañado En esta hermosa noche Y que Dios Les llene De muchas bendiciones A cada uno De sus hogares Y que Sigamos En los caminos De Dios Y si algo Dije mal Hermanos Primero Le pido perdón A Dios Y después Les pido disculpas A ustedes Amén Muchas gracias